Siempre que te pregunto que cuando, como y donde Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días